Se llama Emanuel Bárcena, tiene 40 años y trabaja como bombero profesional en el Parque de Tarazona. Este vitoriano afincado en Grisel es uno de los pocos que puede presumir de haber participado en una de las pruebas deportivas más difíciles del panorama europeo, la X-PIR. Es una carrera de paramontaña que cruza los Pirineos desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, con salida a Londarrivia y llegada en el Port de la Selva. Un total de 438 kilómetros de distancia en línea recta que deben completarse a pie o volando. La primera edición se celebró en el año 2012 y la segunda este pasado verano con la participación del bombero turiasonense. Lo normal de las competiciones de parapente suele ser subir en coche hasta un despegue, poner una prueba que suele ser un recorrido pasando por ciertas balizas y en el menor tiempo posible. Eso suele ser una competición clásica. Pero en este caso, este tipo de pruebas que están en auge ahora en Europa son andar, hike and fly que llaman, que es andar, caminar o correr, el que pueda y volar. Entonces son distancias muy largas en las que o bien andas o bien vuelas. Siempre que andas tienes que ir con tu equipo mínimo que sería el parapente, la silla de volar, un paracaídas, una radio, un equipo mínimo y eso lo tienes que llevar continuamente tanto volando como andando. Si las condiciones meteorológicas te dan para poder volar, pues vuelas todo lo que puedas porque es cuando realmente consigues avanzar más rápido. Y si no hay condiciones para volar, tienes que ir andando. Todo eso lo tienes que ir decidiendo durante la carrera, con lo cual la estrategia y por dónde voy y por dónde no voy, pues es vital. Él en concreto salvó volando en parapente casi 300 kilómetros en línea recta, mientras que hizo a pie unos 200. Durante toda la carrera cuenta con el apoyo logístico de un acompañante, aunque debe llevar a sus espaldas una mochila de 12 kilos de peso. Es un binomio, es un equipo. Un miembro del equipo es el piloto, es el que anda y vuela, solamente puede andar y volar, no puede utilizar ningún otro medio de transporte. Y el compañero es el asistente, que este sí que puede ir en coche o en furgoneta o con lo que quiera y lleva la comida, lleva el agua, lleva cosas para dormir, porque son carreras de muchos días, que duran muchos días, entonces se requiere un asistente. Entonces es el binomio, el equipo lo que cuenta, porque realmente la función del asistente es vital, es muy importante, que te esté esperando cuando aterrizas, que tenga comida preparada, que te lave el calzoncillo, o sea, hace de todo. Es muy dura la labor del asistente. El seguimiento de la prueba puede realizarse por internet en tiempo real, como si de un reality televisivo se tratase. La aventura de Manol en la Expeer duró seis días. Los dos primeros con climatología difícil, entonces se fue muy lento y los siguientes días hubo una meteorología muy buena y volamos muchísimos kilómetros, entonces avanzamos muchísimo. Pues exceptuando el segundo día que estuvo lloviendo todo el día, con lo cual cuando está lloviendo o hay nubes bajas no podemos volar, ese día estuvimos todo el día caminando, el resto de días se pudo volar y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el cuarto día, pues no sé si fueron ciento y pico kilómetros volando en línea recta. En línea recta significa que, sobre todo por el Pirineo, que son valles cruzados, para hacer 100 kilómetros en línea recta, pues igual es el doble andando, porque tienes que subir a un collado, bajar al valle otra vez abajo, volver a subir, con lo cual avanzas muchísimo volando, muchísimo más que andando, que caminando. Pues éramos 25 equipos, con lo cual 25 pilotos, de los cuales 7 eran nacionales, españoles, y el resto eran de todo el mundo. De todos los que salimos, que éramos 25, hasta la meta, que era el Port de la Selva, en Girona, llegaron 7, 8 pilotos. Y yo fui el noveno, con lo cual fui el primero de los que no llegaron. Me quedé a 30 kilómetros del Port de la Selva, pero contento porque ya realmente el Pirineo estaba cruzado. Esos 30 kilómetros eran una nacional, que pasa por Figueres, y mogollón de coches, y muy peligroso. Así que me quedé muy contento de cómo salieron las cosas. No tiramos la toalla, sino que desde que llega el primero, a las 24 horas de que llegue el primero, se termina la prueba. Entonces la clasificación es en función de la distancia que te queda para llegar hasta el Port de la Selva. Esa es la clasificación. Entonces, en mi caso, a las 24 horas de que llegara el primero, que es un bestia, un extraterrestre suizo, nos dio 24 horas a los demás, que nos sacó mucha diferencia, y solamente 8 pudieron llegar al gol, que era el Port de la Selva. Yo me quedé a esos 30 kilómetros, y justo por detrás mío, a otros 5 y 8 kilómetros, se quedaron otros 2, que me fueron todo el día apretando, y el último día fue muy emocionante. En el aire vivió buenos momentos, pero también algunos de cierto peligro, como este, cuando a punto estuvo de impactar con un buitre. Y Manol recuerda a su quinto día como la jornada más crítica de todas. Pues realmente, como vas muy imbuido en la carrera, y con un compañero, con lo cual no tienes muchos momentos de soledad, y mucha gente te va llamando y te va siguiendo, no te da mucho tiempo a pasar malos ratos. Sí es cierto que el día anterior, el último, el quinto, tuve un error de estrategia en el vuelo. Cuando llegué a una montaña muy alta, pues decidí encararla por el oeste, cuando en realidad lo correcto hubiera sido ir por el sur. Y ese día, pues después de aterrizar, me quedé dándole vueltas al error, y ese día fue un poco el de bajón. Pero luego ya en dos horas cenas, coges un poco de energía, y hablas con el compañero, y bueno, se te pasa enseguida, y al día siguiente, pues atope otra vez. Para competir en pruebas como la X-PIR, la única de este tipo en toda España, Immanuel dedica algunos días hasta seis horas de entrenamiento, aunque también son necesarias otras cosas aparte de la preparación física. Pienso que la preparación para este tipo de pruebas, más que una cosa puntual de unos meses, de preparar unos meses, es una trayectoria vital casi, porque requiere un conocimiento de los Pirineos en este caso, requiere de que desde la juventud, pues te haya gustado la montaña, haya recorrido un poco las zonas, conozcas el monte, y aparte, por supuesto, el volar. Pues haber volado durante unos años, coger experiencia en vuelo, y tener la suficiente destreza para solventar algunas situaciones que se pueden dar en los Pirineos, que es una zona de vuelo, pues muy exigente. Entonces, es un proceso bastante largo, pero sí es cierto que los últimos meses, físicamente, tienes que prepararte, y en este caso, teniendo la zona del Moncayo cerca de casa, pues es un lujo tenerlo tan cerca, y de hecho, desde enero hasta julio, que fue la competición, pues le he metido unos repasos a las pistas, a los senderos, he subido un montón de veces arriba, he bajado, y disfrutándolo muchísimo. Es habitual verlo con su parapente sobre volarte a la zona y comarca, para lo cual se lanza desde la diezma. En cuanto a vuelo, en cambio, no es una zona especialmente agradecida, porque tiene la influencia del Valle del Ebro, y el Valle del Ebro lo que hace es que encauza los vientos, y en esta zona tenemos mucha influencia del cierzo, y suele ser muy ventoso, con lo cual para el parapente no es lo más recomendable. Así que, para el vuelo, no ha estado bien el entreno, pero para caminar y ponerse fuerte de piernas, pues sí ha estado muy bien. Amante de la montaña y la naturaleza, se declara apasionado del parapente. Casado y con tres hijos, es ingeniero técnico industrial, aunque hace tres años dio un giro a su vida profesional, y comenzó a trabajar como bombero en el Parque de Tarazona. Tengo una profesión que, aparte de gustarme mucho, pues es un lujo para tener tiempo libre y dedicarte a familia, dedicarte a deportes, y dedicarte a otras cosas, porque englobamos el trabajo, trabajamos 24 horas y englobamos los días de trabajo, con lo cual nos queda tiempo libre para poder entrenar. Luego, aparte en el trabajo, pues también requiere el que tú te mantengas una cierta forma física, y todo ayuda a que físicamente estés en buenas condiciones. Su sueño es participar en otra prueba similar que cruza los Alpes, la meca del bolo libre, desde Austria hasta Mónaco. Mientras llega su momento, se prepara surcando los cielos de la comarca del Moncayo.